El que saca arriba en el tejado, el que saca arriba en el tejado no tiene caso, entre más tiempo va a ser pivote Buah Vale, bueno Nah, pues estoy a un suspiro Rushen Uy, no, vale, buena Ush, que buena Madre de Dios Te lo acabas de sacar El de arriba del tejado está muerto? Si, era el de la falda